Un poeta, como diría, como un bardo, como un jugular que iba por esos mundos de Dios. Las cucarachas no tienen trabajo, que se jodan. Las cucarachas, las cucarachas. Se lo montaba desde la base, sin nada, sin capital inicial. Montó varias editoriales, montó varias revistas, Parietés, La Coloaca. Estuvo organizando infinidad de recitales y de ciclos sobre la poesía. Invitaba a mucha gente. Era una persona en este sentido muy espléndida, porque siempre que podía te invitaba. Y eran espectáculos diferentes, hechos desde las barriadas, hechos sin ningún apoyo oficial. No se callaba nada. Si no le gustaba tu poesía, te lo decía en la cara. Porque para venir al festival había mucha gente que mandaba cosas. Todo el año mandaban cosas a la papa. Y no todo el mundo podía salir. Y había que hacer un... había que escoger. ¡Face más clic! ¡Face más clic! La poesía narrativizada tiene sus días contados. La mort no es cap gran drama. La mort es un llibetazo a una autonometra de mi. Eternament, eternament, mai no podran revifar las palabras que asumían. ¡Només poden mossegar! ¡Només poden mossegar! ¡Només poden mossegar! crea después porque ya tiene un lugar donde, y más que nada crea la asociación para poder montar los festivales, porque así los de las festas majors de Gracia son los primers que le dan cancha y le proporcionan los diners para poder contratar l'Albert Pla, toda una serie de gente que las primeras veces al Festival de Polipoesía había también tres días de Festa. En la calle, en la calle, en la calle. A normal, normal.